El tercer bloque, amigos de Implicados en la Tarde, continuamos con Lupe. Exactamente, pero antes de continuar con Lupe, yo les quiero contar que se está estrenando Camila, una comedia musical protagonizada por Peter Lanzani y Nathalie Pérez, que lo recordamos. Nathalie Pérez, por ejemplo, estuvo en graduados el año pasado. Peter Lanzani, ¿qué fue lo último que hizo? No es Peter Languila, ¿no? No, 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 no. Y no es como el otro Lanzini, el de Juegos de Fútbol. No, Lanzini, sí. Desde casi Ángeles, que no lo vemos en Lanzani, no. Estuvo el año pasado, me parece que en La Dueña. Y Lanzoni es el que se quería ir. ¿Ese se quería ir? Es el Lanzoni, claro. ¿De dónde se quería ir? El ministro, el que se quería ir. Chao, chao, me voy, me voy. No me preguntes eso, no lo puedo, te tacharé. No, este es Peter Lanzani y Nathalie Pérez, vamos a ver la primer parte del informe sobre Camila. A ver. Está por empezar, Camila, la gran historia de amor de la Argentina. Un amor prohibido, tremendo, súper jugado. Vamos a ver si la gente que vino a verla también ha hecho cosas jugadas por amor. Entonces no sabemos qué harían por amor. Sí. ¿Qué harías? Yo, todo, te juro que haría todo. Todo. ¿Qué, por ejemplo, leer un libro? Camila. Morir por amor. Sí. ¿Vos qué harías? Y te jugás, te jugás mucho. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Y bueno, como Camila decís vos. Bueno, no te digo que al tal extremo, pero algo que te quede más loco. Y sí, dejás una relación y empezás otra y el amor vuelve de vuelta. Clavo saca otro clavo. No sé si un clavo lo llamaría una historia anterior, pero yo creo que se puede volver a enamorar uno una y mil veces. Si te enamorás, ¿te escaparías por amor? Sí. Si te prohíben, por ejemplo, con ese chico, ¿no? ¿Qué le dirías a tus padres? Que me escapo, sí, me voy, me voy. Te vas. Camila es una película argentina de 1984 dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Susupe Coraro, Imanol Arias y Héctor Alterio. Se estrenó el 17 de mayo de 1984 y fue nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1985. Casi 30 años pasaron desde este exitoso estreno de Camila que ahora llega al teatro. La pasión entre Camila O'Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez, fusilados en 1848, deviene en un emotivo musical. Camila, Nuestra Historia de Amor, escrita y dirigida por Fabián Núñez, tiene como protagonistas a Natalí Pérez y Peter Lanzani. ¿Qué harías si te enamorara? ¿Qué haría un sacerdote? Mortificaría mi carne sin tregua. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede volverse en contra de uno. Y si eso no trajera alivio a mi corazón, trataría de alejarme de esa mujer y de no verla nunca más. ¿Y si eso tampoco resultara? Debe resultar. Camila, el amor humano tiene sus límites. Solo el amor de Dios es infinito. Pero si se arrepiente de ser sacerdote... No puede arrepentirse. El casamiento con Dios es de por vida. Ay, Eduardo, no me podés contestar. Sí, que te he contestado. No, no, no podés. Vos no me querés entender. No. Ay, Camila. Es terrible, eh. Que no la podés contestar. Hablan todos como es Charly. Hablan todos así. No me podés contestar. Como Charly, como Gabriel Corrado. Charly no levanta nunca la voz en una novela. Charly no levanta la voz en una novela. Nunca, nunca, nunca. ¿No? Está loca, usted. No sería una novela de amor. Sí, no, yo no sé. Yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Bueno, pero más allá, volviendo como trayendo esta historia a la realidad. ¿Hay historias de sacerdotes que deciden, o sea, que se enamoran y deciden dejar los hábitos? Sí, 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 sí. ¿Los hay? Sí. Muchos. Y si no, como la película de Gael García Bernal, El crimen del Padre Amaro, que deciden asesinar a la persona que estuvieron, digamos. Claro. Sí, hay muchos, hay muchos curas que se han bajado del salivato. Es que es difícil, ¿no? Es difícil el salivato. Que cuando uno se enamora, señora, cuando uno se enamora, no le importa. No se alivato. No se alivato es... No, pero es difícil, es difícil. Por eso es algo que, por lo menos para mí se tendría que cambiar la religión, ¿no? Pero bueno. Dios es bueno. Es bueno, es bueno y es carismático también. Sí, totalmente. Sí, sonríe para la foto y saca una foto y está así. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene alitas? ¿Qué es esto? No, las manitas, las manotas que están. Bueno, vamos a ir así ahora a la televisión, Lupe. ¿Y por qué con los pies así? ¿Sabes? No. Porque cuando lo crucificaron a Jesús, pusieron una mano, la ponen a la otra y dijo, lo huevo, no, lo huevo, no. Ay, por Dios. ¡Viene el mapa! Bueno. Vamos a hablar aún así de quién vuelve a la TV. ¿Quién vuelve? Este domingo 5 de mayo a las 9 de la noche vuelve nuestro querido. ¿Ya está? ¿Ya tiene fecha de estreno? Sí, ya. Ah, la pelota. Iba a ser a principios de abril, pero bueno, todo se retrasó porque lo operaron y bueno. ¿Ya está bien? ¿Por dónde? ¿Por el 13? No, por el canal Magazine. 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 Ah, Magazine. Vale, tranquilo. Va a volver este domingo a las 9 de la noche Gerardo Zafovich. Muy bien. Con la noche del domingo. Ahí le están haciendo un reportaje donde cuenta que más allá de las cosas de siempre, como el jenga con famosos, va a haber... Che, ¿dónde termina el pelo de ese señor? No, no, tiene, no. Se mimetiza con el fondo. ¿Tiene fondo blanco? Qué mala que sea. Perdón. Va a haber un juego de preguntas y respuestas con participantes que se van a ir eliminando. Y después va a haber... Escuchá esto, Mago, pues para vos. Estoy escuchando, estoy escuchando. Un juego de chicas hot. ¡Opa! ¡Qué bueno! De chicas de Zafovich. ¡Qué bueno! Che, qué original. Sí. Me parece que es algo nunca visto en un programa de Zafovich. Sí, chicas hot que van a estar compitiendo por cultura general. ¡No! Bien. Pará, tienen que pensar. ¿Cultura general? Sí. Y seguramente se van sacando la ropa con las preguntas, claro. Y cuando le hagan la pregunta. Con las preguntas erróneas te tienen que sacar la ropa. Entonces a los cinco minutos te tienen pelota. Un strip poker, pero en realidad es un strip... Un strip poker de lucha. Es un strip carreralmente. Claro, strip poker. Va a haber preguntas de cultura general y también va a haber rendimiento físico. El rendimiento físico de esa prueba no la pasa. Me parece que va a haber lucha en el bar. Bueno, no sé qué tipo de entrenamiento físico, de rendimiento físico, pero bueno, algo va a ser. Y también vuelve de la mano de Gerardo Zafovich la peluquería de Don Mateo, pero eso va a ir de lunes a viernes a las 8 de la noche también por magazine con Totti Siliberto y René Beltrán como el peluquero. Muy bien. René Beltrán, el peluquero. Exactamente. Y él dice, mi pasión es la televisión. Sí, sí. ¿Qué habrá hecho Gerardo en todo este tiempo que no estuvo en la tele? ¿Hizo producción de teatro en el verano? No me acuerdo. No hizo, ¿no? Nada en Córdoba. Algo debe haber hecho porque él no, quedarse quieto no puede, ¿viste? Y lo que dice es que él quiere que vuelva a una televisión de entretenimiento, dice. No quiero más Morbo. No, claro. No sé si será un... ¿Un palillo? ¿Usted dice? ¿Un palillo? ¿Un palito Ortega? Un palito Ortega. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Un palito Ortega para alguien? Pero bueno, un poco de entretenimiento, señora, señor. Un yenga para todos. Competencia de Cultura General con Chica Hot. Manzanas para todos. Chica Hot para todos. Eso sí, chicos. Chica Hot, eso es televisión de entretenimiento. Así es. Muy bien. Y después tenemos otro reestreno. Oh, yeah. Tenemos otro reestreno. Tenemos otro reestreno de teatro, pero en este caso es Teatro del Circuito Independiente. Bien. Que también hay que ir apoyando. Que se llama La Música del Azar. Y es una versión teatral de la novela de Paul Astor. Así que como estamos en un canal de póker, tiene que ver esta obra con el azar y con el juego donde apuestan bastante. El póker no es un azar, no es un juego de azar. Bueno, no es rula, no es timba, es un deporte. Pero tiene que ver con la póker. Vale la pena destacar que el póker nada tiene que ver con el azar. Nada tiene que ver el póker con el azar. Aire. Bueno, perfecto. Esta obra sí tiene que ver con el azar. Se llama La Música del Azar. Adaptada y dirigida por Gabriela Iscovich. Con Ariel Pérez de María. Le mandamos un saludo a Alfredo Martín, Cristian Jensen, Germán Da Silva y Juan Barberini. Va a estar presentándose a partir de este viernes 3 de mayo en la sala La Mediterránea en Tucumán 3378. Así que es la primera vez que se hace teatro una novela de Paul Astor. Y que cede sus derechos justamente para el teatro. Le deseamos a la merda para mañana que se desee estreno. Mucha merda, chicos, en el estreno. Bien. Bueno, ¿qué vamos a tener después de la pausa? Me interesa. ¿Quieres de música? ¿Tenemos música? Ah, música. Tenemos cine. Cine. Y tenemos un recordatorio muy especial también. Bueno, muy bien. Y vamos a tener también... Un recordatorio. Ah, perfecto. La segunda parte de la nota de Camila. Y mañana Ana Bela estuvo en la Feria del Libro. Bueno. Vamos a estar viendo... ¿Qué linda? Sí, un poquitito de la Feria del Libro con Ana Bela. Yo voy a ir hoy. ¿Va a ir hoy? Sí. Hoy o mañana. Muy bien, muy bien. Después nos contás... Como que uno se obnubila en la Feria del Libro. Tiene demasiado... A mí me dan ganas de comprarme todo. O te compras todo y después no lees nada porque todo lo que compraste es una cagada. O no te compras absolutamente nada. Bueno, lo interesante son las charlas también que hay. Bueno, claro. Porque uno, digo, podés ir a comprar libros, pero también hay un montón de conferencias, cursos gratuitos, cosas interesantes. Claro, va más allá de solamente los libros. Hay obras de teatro, hay músicos, hay... Narraciones orales. Hay, claro, hay actores que leen en vivo ahí mismo y también hay... Los cuentacuentos, ¿no? Claro. Es muy bueno el cuentacuentos. Y además hay gente que firma sus autógrafos y sus libros. ¿El DOC y Litvak van a estar firmando? ¿El de Van Gogh? Estamos confirmando el dato inmediatamente. Perfecto. El DOC con José Litvak sacaron dos libros en realidad sobre póker. ¿Hay alguna otra de estas consultas sencilla más o es esta sola? No, quería saber... Sí, dígame. Un poco más difícil sí puede ser que el anterior, ¿eh? Ah, ok. ¿Ah, más difícil? Claro. ¿Cómo se llamaba el cavernícola de Estados Unidos? Enseguida también con ese dato, en el próximo momento. Muchas gracias, muy bien. Amigos, vamos a la pausa mientras la producción hace su labor. Sí. Así es. Y nosotros ya volvemos con más Implicados en la Tarde. Lupe con muchísima más información, nosotros también. No te muevas. Chilap, chilap, chilap.